Bueno mis amigos, el tercer día ya de trabajo, así que acompáñenme, les vamos a mostrar y de paso les vamos a hacer un pequeño recuento de lo que se ha hecho hasta aquí Ok Miren mis amigos, esto está avanzando sumamente rápido Miren, el primer día se tomó las escuadras, como ustedes pudieron apreciar, ¿no es cierto? Se hizo también los huecos, se ha hecho el colado de los castillos Ya, y el día de ayer el maestro ya le hizo las sequias y prácticamente le ha terminado de atar lo que es las cadenas ¿Si ven? Miren, ahora las cadenas, venga para acá profesión, les muestro Miren, son de hierro de media el estribo, las argollitas o las cabillas como dicen en otro país, son de 8 Ya Y tiene 22 y medio Ahí está Ya con lo que se funda igual queda de 30 Igual que la columna mis queridos amigos La columna y el muro va igual de 30 centímetros Ya Bueno mis amigos, esta edificación es para losa Pero como ustedes pueden apreciar, la señora todavía le falta un poquito de dinero de presupuesto y lo va a hacer solamente de techo Recordarles que de frente esta casita tiene 7 metros de frente y de fondo tiene 9 La presente La Venezuela Oliveira presidenta ordinar Dios OVER El Bill P ¡Suscríbete! 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 Bueno, nos encontramos aquí con el maestro Que como les decía, es demasiado de rápido Por algo le pusimos nombre Nicolás Turbo Mire, hoy él está llenando la tierra en las dos carretillas Porque es muy fuerte, en lo pequeño que es, pero es muy valiente Hace rato hizo ya el colado de todas las cadenas Pues ahora, mire, está sacando toda la tierra Allá vemos un maestro que está sacando la tierra Hacia allá están dos jóvenes Y él solito se va a hacer ese cuarto, me imagino ¿Va a ser ese cuarto o el otro también? ¿Todo? Todo dice que va a dejar ya listo ¿Y mañana va a ser el colado de las columnas? Me dijo no Imagínense mis queridos amigos, ya van tres días Y mañana ya va a ser el colado de las columnas Bueno, estamos el día martes Imagínense mis queridos amigos, que rápido que está el trabajo Hoy están haciendo ya de poner las formaletas de fierro Y hoy mismo van a fundir todos los nueve columnas Miren, estas son las formaletas de fierro Las alquilan en ocho dólares Los vienen a dejar aquí, en el sitio Y vienen numeradas Número cinco Todas las de número cinco Número cinco Miren, aquí están las formaletas de fierro Viene con aceite quemado Para que no se pegue Desmoldante Ahí está Miren, esta es la número dos Miren, aquí está el número dos Aquí está el número dos Y es fácil de armar y desarmar Porque solamente le pone una vincha, si ven ahí Ahí Y tiene regulación para treinta, cuarenta También para veinte Así es, miren Aquí tenemos el punto del moro De aquí le midió cuatro centímetros hacia acá Y ahí el momento que le templo la piel para allá Tiene que quedar rosado justo aquí De todas las formaletas de fierro Ahí el momento que desencofra Queda igualito Miren acá la número once Porque si le ponen la número once con la número siete No le va a quedar bien Miren, ya está esto El día de ayer hicieron el colado de los De las cadenas Como ustedes pudieron apreciar Hoy van a hacer el llenado de todas las columnas Va de treinta por treinta Ahí está Noche lluvió y Es un poquito más complicado trabajar en invierno Pero Nada imposible Así es, mis amigos Ahora el maestro dice que en la parte de arriba Le va a llenar Justo el pedacito de Que falta ahí Como a futuro van a hacer losa Solamente le va a fundir Unos sesenta centímetros Pero con concreto pobre Así cuando ya vayan a hacer la losa Eso solamente le Le dan con el combo Y tranquilamente se sale Ok Pero Provisional lo van a hacer de techo Así nomás Con una caída Aquí está el maestro Ya con este día va Cuatro días Y hoy va a ser el llenado de las columnas Bueno ha pasado tres minutos A lo que se terminó De El colado Y ahora es el momento de poner Lo que es el plomo Antes de que ya frague Se debe poner La plomada Ahí es más seguro Miren Porque cuando se pone el llenado Siempre se mueve A veces Ya entonces Ahora miren El maestro Le está haciendo De poner la plomada Falta de empujar Ya Miren Ahí va a empujar Tiene que llegar Miren cuánto Ahí Ahí va dando Ahí va dando Un poquito más Ahí Suéltala Despacito Ahí quedó Déjame ver Nicolás Ahí está Calidad Y arriba Ya Miren Ahí está Solo por los dos lados Por el lado de afuera Y por el lado de Puede ser de adentro Si no por los dos lados Esquinado Él le va a hacer Del lado del otro extremo Ahí empújale Ahí empújale Bueno miren Esa es la plomada Perfecta del maestro Nicolás Miren ahí está Una belleza Después de máximo 5 minutos Que se hace el llenado Se debe hacer La controlada De la plomada Bueno nos encontramos Nuevamente con el maestro Nicolás Él nos va a decir hasta aquí Que nomás se ha hecho Y cuántos días Ya van aquí trabajando maestro Cuéntenos Bueno Ya tenemos hasta aquí Iniciamos desde Jueves De la otra semana Tenemos 5 días Domingo no trabajamos Y hoy día Hemos pasado ya Fundiendo todo esto Y comenzamos a bloquear Ya Y cuánto de cemento Hasta aquí se ha ido En la primera parte Que sería Lo que es Las cadenas Y los huecos En los huecos Llevo 23 quintales Y en la cadena Llevo 18 quintales Hoy día Llevo 11 quintales Bueno También queríamos saber Cuánto de material De lastre Se ha ido hasta aquí Bueno hasta hoy El ripio hemos gastado Dos volquetas y media Ya ¿Y de piedra? De piedra una ¿Nos podría decir Cuánto de hierro Se ha ido hasta aquí En esta construcción? Hasta ahorita Tenemos 11 de 12 Y 8 de De amarra de 8 ¿Y alambre? Un rollo completo Un rollo completo Bueno aquí Los huecos Ha ido 5 libros Ya 5 libros De tabla casi no se utilizó Porque se hizo Todo en la zanja De la tierra Solo la tabla Lo que vemos Es para lo que es Como para puente En total 12 tablas Y 6 barengas Entonces el día de mañana Mis queridos amigos Vamos a mirar Ya el procedimiento Lo que es Las instalaciones De la tubería Sanitaria Y la de agua Todavía no Eso es el final O ya de una Le voy a poner Ah en el bloqueado Bueno mis amigos Entonces vamos a continuar Mirando este video Así que Nos vemos luego Chao Después que ya Se hizo el trabajo De colado De las columnas Aquí los maestros Están ya llevando En el carrito Del oficial Están llevando El trompito Y todas las herramientas Que se pueda llevar Así es mis amigos Como trabajan ellos Acaba de llegar El maestro Nicolás Le ha hecho un toque A las columnas Ya le ha sacado Las moldes Y ahora están retirando Las formaletas Miren nomás Miren nomás ahí Bueno mis queridos amigos Nos encontramos nuevamente En la construcción Como podemos apreciar El maestro El maestro en la mañana Le sacó las formaletas De fierro Todito Y también le sacó Toda esa tierra Que estaba así Barrosa Y lo botó acá Miren Trabajar en invierno Es un poquito complicado Pero no es imposible Lo puso el material Lastre Y hoy está haciendo La instalación Para la cocina Para el baño Miren aquí está Las instalaciones Siempre se debe hacer Con tubería De buena calidad Miren aquí Va el área de la ducha Tiene un sifón Para controlar Los olores Hay una reducción De una Y De 4 a 2 pulgadas Y con una unión Para tubo de 2 pulgadas También tenemos Un codo De 4 Ese es para el baño Ahora más acá Tenemos Una Y De 4 pulgadas Con reducción A 2 pulgadas Esto es para El lavamanos Queda muy bien Así es mis queridos amigos Cómo se hace El trabajo Ok Además tiene una caída Súper pronunciada Así no hay Ningún inconveniente No se va a tapar Es como trabaja El maestro Nicolás Que nos está mostrando Su técnica Ahora cada maestro Tiene una técnica Diferente Ustedes dejarán En el comentario De acuerdo A lo que ustedes saben Ok Miren aquí le puso Material Petrio Porque el maestro Dice que aquí Está ya en terreno firme Y queda muy bien Ahora aquí se ha comprado 1300 bloques Para esta construcción El maestro dice Con 1300 bloques Alcanza perfectamente Ok Ahora para acá Va una caja de revisión Acá en el costado De la casa Y aquí el maestro Nos está diciendo Que hacia allá Va la cocina Y lo está poniendo Tubería de 3 pulgadas Para que quede muy bien Pero solo hasta la esquina Y hacia la pared Le pone tubería Dice de 2 pulgadas Ok Ahí queda perfectamente bien Y trabaja De la mejor manera Ya Miren ahí tiene igual Una sequía Y lo está pasando Por debajo De la cadena Bien Aquí lo tiene cortado A la medida Esto es una Y De 4 pulgadas Con reducción A 3 pulgadas Ok Ahora aquí nos va a mostrar Igual la técnica Bueno aquí el maestro Lo está calentando El tubo Se puede hacer Con una pistola De calor Se puede quemar Un papelito Ya Pero aquí lo utilizó La misma Vega Miren Como no es mucho Lo que se necesita Pues está bien Mis queridos amigos Quiero mandar un saludo A todos mis seguidores Que gracias a ustedes Por ver los videos También les pido Que compartan Que se suscriban Y dejen cualquier inquietud Y les estaremos respondiendo Recordarles que en el canal de YouTube Hay más de 275 videos Relacionados a la construcción Y todos los comentarios Que ustedes tienen Son Resueltos Vayan mis queridos amigos Y pueden chequear Ok Es el único canal de YouTube Que responde A las personas Que dejan Su inquietud Así sea Video que tiene Cuatro millones de vistas Tres millones O un video Que tiene Dos mil vistas Todos son importantes Ok Y mis queridos amigos Aquí Igual El maestro Nos está mostrando Su técnica Igual Todo en Y Ahí nunca se va a tapar Miren la Y Es de 4 pulgadas A 3 pulgadas Y lo está utilizando Un codo De 45 grados Ya Miren más Esto es Para la cocina Ahí de pronto Si quieren destapar Solamente Lo pasa Con un objeto Una manguera Puede ser Y tranquilamente Va Porque si lo hace En codo Va a ser Muy complicado Destapar Mis queridos amigos Ok Ahora aquí De columna Coluna El maestro Lo tira Una piolita Eso es Para poder medir La distancia Entre el tubo Ya que sube A la pared Recordarles Que la pared Solo tiene 12 centímetros Y se debe Dejar El tubo A 7 centímetros Hasta 8 Ahí queda Empotrado En la pared Ya mis queridos amigos Aquí muchos dirán Porque le ha picado La cadena La viga Pues no queda De otra Hay momentos Que se puede Hacer así Ok Igual esto El maestro Lo vuelve a fundir Con cemento Bastante cargado Ya Mis queridos amigos Con la ayuda De una barra Lo está Igualando Para poder Poner La I Bueno Ahora si Ya el maestro Le va a armar La parte final Mira El maestro Le hizo una raya Ahí Para que El momento Que lo pegue No le va a pegar Chueco No Ahí le está Haciendo Con un poquito De barro Porque como No tiene Ahí está Debe coincidir No Si ve El maestro Es ecológico Ahí va a ser Ahora si Le va a poner La pega Ya Ahí le va a hacer Coincidir ¿No? Ahí está Ahí está Ya coincidió Mire Mancha con mancha Ahí quedó Muy 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 buena La técnica Ya Ahora si Viene lo bueno Ahí va a cortar Un pedacito De tubo Esto se va Armando De a poquito Recuerden Que cada Instalación Es diferente Pero aquí Les damos Una idea Cómo Se hace El trabajo Aquí La tubería Va Hacia acá Porque aquí Va a ser Una lavandería Entonces Claro Tiene que pasar Así Ahí está Ya miren Ahí está Utilizando Una sierra ¿Esa herramienta Si es usted mismo Maestro? Claro ¿De varilla De 10 o no? De 2 Ah De 2 Ahí quedó Ahí quedó Ya miren Ahí está Ahí sí Mírale ¿Cuánto tiene? Ahí tiene 8 centímetros Y medio Como la pared Tiene entre lucido Y todo Tiene 11 Ahí queda Excelente Ya Mañana le pone Fundiendo nuevamente Todo eso Eso se hace Para que quede Exacto Mis amigos Claro Claro que si ustedes Tienen la habilidad Pueden hacerle Antes que nada Todo Pero Muchas de las veces La dueña dice No sabe que La cocina no quiero acá Quiero para acá ¿No es cierto? ¿No es cierto maestro? Y ha pasado Que ya se le hace La instalación Con tiempo Y les cambia de opinión La dueña O el dueño Mira ahí Le está ya tapando El señor Ya Ahí le está tapando Con tierra Y después de eso Va el material Hasta encima Ya solamente En recto De la cadena Le deja libre Para poderle Volver a fundir Y que quede bien Así es mis queridos amigos Como es que está haciendo El maestro El trabajito Como decía El día de mañana Ya lo va a colocar Los bloques Así que les vamos A seguir mostrando Aquí está Vinieron a acompañar Otras personas más Para Sacar la tierra De allá Para que quede muy bien Ya recuerden Siempre hay que poner Pega Ok Ya miren Ahí ya le terminó Quedó muy bien El trabajo Excelente Y esta proyección Es para hacer Una lavandería Otro baño Cualquier cosa Sano maestro Si Para todo Queda lista ya no Si ya está lista Puede ser tanque de agua O puede ser el baño También O sea Para un baño También vale Tres pulgadas Si Algunas losas Y he hecho instalaciones Con tubos de tres Y no pasa nada No se tapa Y no ha pasado nada Porque ya Diez años No me ha llamado Ninguna Excelente Entonces Si ya ha pasado Diez años Y no la han llamado Significa que ha estado Muy bien Ok Entonces el día de mañana Maestro Cuénteme Que más va a hacer Mañana vamos a bloquear Wow Y la arena Pero todavía no llega No ya Ya mismo llega Ya mismo llega Ya mismo llega Y va a salir la arena O así nomás Voy a ver como viene Primero Esperemos si viene Fin o no Para ir nomás No hay nomás Es que está de salir Bueno Ya está comprado La sarana Y mañana venimos Para ver Como es la técnica De la bloqueada Si Ya Entonces Esta mañana Esta mañana Esa es Que bueno Bueno mis queridos amigos Hoy les quiero mostrar Que el maestro El día de ayer Hizo ya dos paredes Y media Pero hoy no ha venido Porque Lluvió Mediodía Mis queridos amigos Riciense al sol Mira Un día espectacular Soleado Miren Aquí está la arena La arena Se ha traído Bastante gruesa Es muy recomendable Que la arena Venga finita Ahora vamos Para allá Ok Les quiero mostrar Que el día de hoy El maestro No vino Todavía el maestro No le ha hecho El piso Porque él dice Que al último Hace el piso Hace las instalaciones De agua Y de luz Porque de pronto La dueña Vaya a cambiar El diseño Entonces Por eso Él lo hace Al final De pronto Quiere un tomacorriente A la izquierda A la derecha O dejo La ventana O de pronto Vaya a decir No Aquí hágame un clóset Entonces Por eso Él lo hace Al final Cuando ya Este decidido Bien Donde van Las instalaciones Ok Miren Aquí podemos Apreciar Que está bien Bonito El trabajo Ok Aquí está El bloque Está tapado Para que no Se moje En la lluvia Solo el momento Ya de hacer La colocación Se debe Humedecer Solo un poquito No mucho Ya Así está avanzando Lo que es El trabajito Esperemos Que mejore El tiempo Para que esta obra Se pueda concluir De la mejor manera Bueno Mis queridos amigos Esperemos Seguirles mostrando Todo lo que Siga aquí Sucediendo Ya que es Un proyecto Bonito Al alcance De todas Las personas Pueden Hacerse una casita Como esta De 7 Por 9 Está bien Queda con dos dormitorios Sala Comedor y cocina Y un bañito En la parte del medio Justo ahí Bueno Espero que les haya gustado Hasta aquí Todos estos Videitos Estas tomas Que lo he hecho Con mucho cariño Mis queridos amigos Esperemos En el próximo video Ya mostrarles La colocación general De los bloques El enlucido Las instalaciones Todo lo que se pueda Grabar Mis queridos amigos Ok Entonces hagan el bien Si mirar a quien No olviden por favor De darle like Compartan con sus amigos Estuvo con ustedes Su amigo Lucas Alarcón Nos vemos En la próxima Chau chau Gracias O Chau še Gracias.